A finales del próximo mes de agosto, el Tribunal Internacional revelará el veredicto sobre la demanda contra el Estado salvadoreño de la empresa Pacific Rim. Esta minera multinacional pide más de 250 millones de dólares de indemnización, porque les han negado los permisos de explotación de oro y plata en una zona del municipio de San Isidro Cabañas. Y que venga también un gigante, un Goliath, a amenazarnos con una demanda de 300 millones, a simple vista se mira que es injusto. Y hoy estamos aquí, junto a la mesa, para animar al pueblo salvadoreño a siempre decir no a la minería. Los abogados contratados por el Estado salvadoreño para ejercer la defensa dicen estar optimistas que la resolución será favorable para los intereses del país. Nosotros tenemos la confianza que El Salvador va a ganar. No vimos nada durante todo el arbitraje, ninguna de las etapas que hubo que nos indique que El Salvador podría perder el arbitraje. Los argumentos de la empresa fueron muy débiles, incluso no estaban basados en derechos salvadoreños. Así que no creemos que El Salvador vaya a perder. La decisión del Tribunal Internacional prácticamente está definida. No se conoce aún, ya que está en proceso de traducción del idioma inglés al español y la revisión final del texto. La demanda fue interpuesta en el CIADI en abril del 2009. El proceso ha durado más de siete años y ha costado al país unos 13 millones de dólares. Con imágenes de Enrique López, Luis Alberto López, Central de Noticias.